Es que tengo que volver a verlo, si no me voy a morir, doña. ¿Quién es él? El hombre más guapo del universo. ¿Quieren matarte? Me la pelan. Yo tengo el ritmo, me gusta tanto todo lo bueno, que pa' acuarearme yo no me freno, ay, tengo dólares pa' gastar, y las morritas no se me rajan, pues tengo verbos, soy tu maestro. Acaba de pasar la camioneta de los cursos. Se quieren quedar con el lugar que tú trabajas. ¿Y tú crees poder quitarme este malestar? Él se distingue de los demás narcotraficantes de su nivel por su forma de vestir, por su habilidad en los negocios. La gente como tú debería de morirse, ¿sabes? Estoy enamorada de ti. Es el pendejo. Pídeme lo que quieras. Lo que yo deseo es a un hombre que me quiera, y es uno en específico. Ya le dije que yo habló con ella. ¡Me importa, madre, con quién hables! Lo que quiero es que te cases. ¿Qué? Yo tengo una deuda con esa chamaca y la quiero pagar. Tú tienes muchas deudas conmigo y me las tienes que pagar. Yo pa' los business no me friqueo. Tengo mi escuadra y si quieren juego. Yo les contesto, pues no la traigo pa' apantallar. Y las morritas no se me rajan, pues tengo verbos. Soy un maestro y si quieres clases, no vas, no encuentres. Los declaro marido y mujer. Pues a otra cosa, mariposa. ¡Suscríbete al canal!